Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro tablero similar a Monopolio y el día de hoy vamos a intentar hacer el torso de nuestro policía. Bueno, vamos a empezar en todo caso. Digo, vamos a intentar porque puede ser que en un momento determinado yo me arrepienta de lo que hice la semana pasada. Eh, pues porque, no sé, no me termina de convencer. Primero vamos a ponerle un smooth a esto. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ahora, no es, eh, ¿qué le digo yo? Como que, como que, no está escrito en piedra, digamos. Vamos a hacer ese shift Z. Vamos a hacerle más delgadito el cuello al muchacho. Bueno, muchacho, el señor. Eh, no está escrito en piedra, le decía la forma en la que tiene que hacerse. Vamos a empezar. Y es bastante claro, creo yo, el hecho de que, de que no es proporcional. Así que vamos a tratar de hacerlo proporcional. Vamos a activar la edición proporcional o valga la redundancia. Y la vamos a traer más o menos por acá. Approx. Approx. Y voy a poner un edge loop aquí. Solamente para hacer un poquito más plano esto. Y, pues, a partir de ahí es que vamos a empezar a intentarlo. ¿Sí? Me deshago de esto. Esto lo vamos a hacer con el scout mode, la modalidad de esculpido. Y, pues, nada. No hay más que decir al respecto. Vamos a empezar a modelar el torso. Luego vamos a ver si agregamos alguna, ¿cómo se llama? Alguna imagen acá que tendría que bajarla primero porque no tengo nada. Pero bueno. Scout mode. Scalting may be unpredictable. ¿Pero por qué? Empecemos por... No, está bien, está bien. Por la escala. Ah, por la escala. Claro, claro. Ok. Control... ¿Qué hice? No. Control A. Rotation y Scale. Ahí sí. Bien. Veamos ahora. Scout mode. Oh, ahí sí. No me protestó. Podríamos hacerlo a través del... De la... Del multi-resolution. Del modificador multi-resolution. Parece que estoy dormido todavía. Pero esto lo vamos a trabajar distinto. Simplemente porque sí. No hay una razón específica. Esto lo vamos a hacer a través de... Dynamic Topology. Ah, claro. Que tengo... Tengo el... El... Subsource... Subsource modifier. Así que apliquémoslo. Decía. Vamos a aplicar la... Dynamic Topology. La topología dinámica. Y... Vamos a darle a esto tal vez un... Cuatro. Va a ser un... Un trazo... Muy suave. Bastante... Bastante... Suave. Así que... Empecemos. ¿Le parece? Lo primero que noto... Lo primerito que noto es que... Vamos a hacer más gordita esta parte de aquí. Creo que ya se lo he dicho. Y si no, pues se lo comento. Una de mis brochas preferidas. Si no, es que mi preferida. Para trabajar el esculpido. Que debo decir, es uno de los... De las áreas, digamos, del trabajo con 3D. En Blender específicamente. Alguna vez he trabajado en C-Brush. Pero no ha sido gran cosa. Le decía, es una de las áreas de... De trabajar con 3D que más me gustan. Pero así, bastante. Bastante, bastante. Hay quitarle la simetría. Porque pues... Se mira... Como que tiene un tumor o algo así acá. Y pues que no nos interesa. Digamos que el policía está sano. Completamente. Sobre todo por lo que come. Digo, si es como los de Estados Unidos que viven comiendo donas. Ah, tal vez no. Pero digamos que sí. Entonces, le decía... Por alguna razón... Bueno, por alguna razón no. Porque es... Tal vez lo más parecido al trabajo tradicional. La parte del esculpido me relaja. Me relaja mucho, además. Me gusta los resultados que brinda. Aquí vamos a tener que trabajar individual. Porque como no lo vamos... No le vamos a poner huesos. Digo, no vamos a hacer un armature. Solo por... No vamos a animar al policía. Si, lo único que va a estar animado dentro de nuestro tablero. En realidad... Bueno, dentro de nuestro tablero no. Dentro de la escena va a ser la cámara. No el tablero en sí. Así que... Para qué le vamos a poner huesos a esto. Cierto. Y nada más. Bien. Vamos a empezar a hacerle un poquito de musculatura. Que lo de las donas no era cierto. No era cierto. No del todo, al menos. Vamos a empezar... Y... Usted va a disculpar. Usted no lo tiene que hacer. Que conste. Pero... Pasa que... Usualmente cuando... Cuando modelo... Primero... Modelo el torso desnudo. Como quien dice. Control 1. 1 al teclado numérico. Para... Para la parte de atrás. La parte frontal es el 1. La parte de atrás sería el control 1. Entonces, le decía. Tengo la tendencia a empezar a modelar primero. La parte... Digamos... Sin ropa. Y luego pues ya... Ya me dedico a la parte con ropa. Ya me dedico a la ropa en sí. Pero primero... Lo que pasa es que primero quiero ver las dimensiones que va a tener. Y esto también aplica para cuando hago dibujo tradicional. Usualmente... Lo que hago es precisamente eso. Empezar por ahí. Quizá... Está muy abajo. Debe que ser más o menos por acá. Y ahora muy separado. Vamos haciendo el... Los huesos estos. Que se comunican con... Los huesos de la clavícula. Y vamos a hacer... Acá... La división del pectoral. Ahí. Quizá... Voy a bajar un más. Recuerde... Control... Es para sustraer. Todo va a depender, por supuesto, de cuál de los dos botones tenga presionado. Si está en Add... Así nomás. Adiciona... Adiciona... Geometría. ¿Sí? Presionando... Control... Voy a minimizar esto con F. Hacerlo más pequeño. Quiero decir... Control... Lo que hace es restar geometría. ¿Sí? ¿Estamos? No se lo olvide. Ahora... Quizá... Quizá... Puedes hacerme ahorita de esto. Porque... Pues que... Este... Tiene que ir hacia acá. Pero este tiene que ir un poquito más hacia arriba. ¿Ya? Y... La parte... La parte que me asusta, en realidad... Por... Por... Por salir muy mal. En la parte de... Los brazos. Bueno, específico del brazo que tiene el silbato, ¿no? Es como que la... La parte que... Que podría... Echarse a perder de repente, ¿no? Esperemos que no, claro. Pero... Quizá... Demasiado pronunciado. ¿Qué pasa? Ahí estás. Para comenzar... Una división... De este músculo de acá. No tiene que ser perfecto anatómicamente. Claro. Por... Precisamente porque... Porque le vamos a caer encima con la ropa, ¿no? Pero... Pues que... Algo debería de llevar. Ok. Ahora, si fuésemos a hacerlo con el torso totalmente desnudo... Ah, entonces la cosa cambia. Tendríamos que hacerlo... Tendríamos que ponernos serios con la cuestión de la anatomía. Pero no es este el caso. Digo, esto es nada más para tener una idea de hacia dónde voy. Le repito. Usted no tiene por qué hacerlo si no le apetece. Porque al final de cuentas le vamos a terminar cayendo encima con la ropa, ¿no? Pero... No sé. No sé. Es ya la costumbre. Siempre... Tiendo a trabajar así. Y también podríamos hacer otra cosa. Podríamos simplemente... No me minimizo esto. Lo voy más bien, lo voy más pequeño. No me minimizo. Podríamos trabajar el torso y después caerle encima con un mesh. Que tenga un soft body. Tipo tela. Acá en physics. Acá. Yo puedo decirle que sea un cloth. Por supuesto que no lo voy a hacer porque entonces me va a quedar todo aguadito el cuerpo del policía. No. Estamos hablando de un policía que se ejercita. Que digamos que entró a la profesión porque tenía realmente la vocación de servicio. Como todos nuestros policías. Cómo no. Cómo no. Entonces... Le decía pues... Esto no tiene por qué hacerlo. Pero yo tengo esa costumbre. Vamos a hacer así un... Nada más el... Digamos que es como la insinuación del... De la musculatura. Ahora sí. Vamos con esta parte de acá. Y vamos a traerlo para acá. Vamos a hacerle más. Más de lejos. Y acá empezamos. El modelado. No sé si ya se lo comenté. Pero yo creo que sí. Y más bien si ya se lo pregunté. ¿Fue a ver Guardianes de la Galaxia? Ah, buena. Está divertida. Está divertida. Vamos. No es... No sé si decir que está más divertida que la primera. No la sentí así tan, 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 tan divertida como la primera. Pero me resultó bastante entretenida, la verdad. En serio. Me divertí bastante. Y mis hijos también. Y mi esposa, por supuesto, que se ha reído. Me gustó la insinuación de la creación de Adam Warlock. Lo cual es importante. En el caso de que usted no ha leído los cómics. Adam Warlock es una figura clave. Clave dentro de Infinity Wars. Que supongo que ahí lo van a meter. En la lucha contra Thanos. Es... En serio. Es un personaje muy, muy, muy importante. En la lucha contra Thanos. Así que... No sé. No deja de... De resultar entretenido. Voy a hacer el codo acá. No sé qué tan... Qué tan ejemplo de codo va a ser. Pero vamos. Así que... Oiga. Si no he visto... Ordenes de la Galaxia. Mi recomendación sana es... Véala. Véala. Yo le soy franco. Yo soy... Más... De seque de Marvel. Pero por supuesto. Eso no significa. Que no disfrute. De una buena película. Y... Esta me pareció bastante buena. Dentro del universo Marvel. Por ejemplo. No me gustó. Bueno. El personaje en sí. A mí no me gusta. El de Capitán América. Pero las películas. Del Capitán América. Definitivamente no me gustaban. Dicen que el soldado del invierno está buena. Le comento. Le confieso. Yo no le he querido dar. Porque sale... Porque el protagonista. Digamos. Es América. Y a mí. El personaje. Del Capitán América. No me va. No me simpatiza. Vamos. Pero es una cuestión de... De gusto personal. Por supuesto. Nada más. Nada más. Ok. No va quedando tan mal. Les voy a decir. Así que pues. Quizá me quedo con la idea original. De este policía. Ok. O sea. Ahora. Le recuerdo. ¿Por qué sale tan finita? El grano del esculpido. Es por esto que le dimos acá. El detalle. El tamaño del detalle. Y yo le dije. Que diría. Que fuese cuatro. Mientras más bajo es el número. Mayor el detalle. Ojo. Que mientras más bajo es el número. Por consiguiente. Mayor será la cantidad. De memoria que consume. Así que. Pues algo a tener muy en cuenta. Si su computadora. Al igual que la mía. Ya. Ya está. Viejita. Pues tenga cuidado. No le va a poner un dos. O un uno. O una fracción. Todavía peor. Porque entonces. Va a quemar. Su procesador. Y no vale la pena. Vea. Que brazote. El de este. El de este policía. Le repito. Es un policía. Que se ejercita. Que está dispuesto. A combatir el crimen. ¿Sí? No sé. Si he cometido un error. Les soy franco. Al no. Hacer la mano. En estos momentos. Pero. Porque ya estuvo. Así que. Los arrepentimientos. Después. Si se da cuenta. Estoy haciendo una combinación. Entre. Control. Y no control. ¿Sí? Ve acá. Está sin control. Delicioso. Delicioso. Y acá es con control. ¿Sí? Porque de esa forma. Voy controlando. Si se da cuenta. También voy perfilando. El lado. Del brazo. Que va inmediatamente. Después del codo. ¿Sí? Eso es importante. Porque. Si no. Se ve. Se ve feo después. Así que. Tengo una semana. Entiéndase. Hasta la otra. Semana. Para. Definir. Claramente. Si quiero. Efectivamente. Ser lo que le dije. Dejar el cuerpo. Tal y como está. Esto está muy feo. Ehm. Y simplemente. Caerle encima. Con un mesh. Que tenga. La. La cualidad. De la tela. Se me cae. Ahí. Porque. No sé. Siento que. Siento que. Que. Que ha quedado bonito. ¿No? Guapo. No sé. Pero. Pero el esculpido. Digamos. Ha quedado bonito. Usted dirá. Si está guapo. El policía. O no. Lo que pasa. También. Si yo le digo. No. Está guapo. No. 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 No requiere. Porque, por varias razones, en primer lugar porque resulta relajante, no sé, a mí me relaja increíblemente ver estas cuestiones del speed sculpting y cosas por el estilo, y en segundo lugar porque obviamente también, y siendo que no va en cámara rápida, no es un speed sculpting como dije, uno tiene la oportunidad de aprender, de ver, ah, ah, hizo esto, ah, hizo aquello. ¿Sí? La parte de abajo no la vamos a trabajar porque obviamente pues que va a estar pegada al suelo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Okidoki, creería yo que nos vamos a quedar aquí, sí, ya vamos con casi 20 minutos, y pues que va bien, va bien, ¿sabe qué? Siento que esto está demasiado alargado, déjeme pensar, vamos a ver, no, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. Así que, le digo, la próxima semana yo termino de definirme si esto va a quedar así, y vamos a, epa, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Se da cuenta, se da cuenta, se da cuenta, ahí estás. ¿Qué no? Algo ha quedado aquí. Según, según ella, yo estoy, si se da cuenta, estoy presionando algo, y he de confesarle, no, no estoy presionando absolutamente nada. Déjeme limpiar la superficie. Ahí estás, sigo. Pero que demonios Ahí está Ok, ahora sí Puedes hacer lo que hice Bueno, lo que hizo La máquina sin mi permiso Porque puedo asegurarle que eso Lo hizo sin mi permiso Le decía Tengo hasta la otra semana Para decidirme Si efectivamente Estoy dando control Z Y parece que ya no quiere Lo dejo tal cual Y le caigo encima con el mesh De tipo ropa Ya veré Pero también eso puede ser demasiado complicado Pero no sé Que le caiga encima el cuerpo ya definido Pues no está del todo mal Me va a hacer seguir Aunque yo tengo un guantecito acá Para evitar Que los aceites naturales Que genera el cuerpo Le caigan a la tablet Y por estúpido Porque no puedo pensar en otra palabra Como no si puedo Pero mejor no se la digo Por estúpido entonces Es que No me lo puse Y creería yo que por eso Es que quedó esta cosa Vea Me deformó por completo El pectoral Ah ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Bueno En fin Vamos a terminar De De deshacer Lo que no hice yo Pues sí Más o menos Por ahí Vamos a hacer esto Más pequeñito Ahí Todavía más pequeñito Demasiado Y ahora Vamos de nuevo A la parte De la división De los pectorales Bien Ahora sí Le recuerdo Que si Quiere el archivo .blend De esto que hemos hecho El día de hoy Puede llegarse a mi blog Diseño libre Esto es Aguatemala2 S2 Es en números .blogspot.com Y bajarlo desde ahí Ni más Ni menos También si me quieres Seguir en las redes sociales Las direcciones Van a estar En el En la descripción De este video Y por supuesto Por supuesto En el post Del blog Del que le acabo De mencionar Si finalmente Usted quiere Convertirse En mi benefactor Ah bueno Antes 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 Si usted Si le ha gustado El video Pues denle like Compártalo Compártalo Es totalmente gratis Oiga Y pues Todos deberíamos Contribuir A nuestro Aprendizaje Si Si es la primera vez Que viene Por estos lados Bienvenido Bienvenida Suscríbase Suscríbase Más de algo Se puede llevar Créame Más de algo Le va a gustar Así que Pues nada Y finalmente Hoy si Si se quiere Convertir En mi benefactor Pues no tiene Más que Llegarse A mi cuenta De Patreon Esto es www.patreon.com Ahí va a encontrar En la parte de arriba De la página Un botón rojo Que dice Become Patron No tiene más que dar Clic ahí Dar un par De datos Y pues va a estar Contribuyéndome Digamos De forma mensual Hasta el momento Que usted quiera En el momento Que usted ya no quiera Se desuscribe Y tan tranquilos Y tan amigos Y pues nada La cantidad Es totalmente Voluntaria Y totalmente simbólica Usted puede Colaborarme Desde un dólar Hasta lo que quiera Y por supuesto Que va a tener acceso A un par de Contenido Específico De Patreon Así que pues Si así lo quiere Pues no tiene más Que llegarse por ahí Nos vemos la próxima semana Hasta entonces Y como siempre Y antes de terminar Hasta entonces Y como siempre Le decía Larga vida Al software libre